Y buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. Buenos días Bea, tenemos que cambiar la coletilla esta del principio, que está un poquito, ¿no? Antes era el hedonismo convertido en pescadería y ahora tenemos esto, sí. Estoy contento tía, estoy contento, mi gozo en todos los pozos, porque es el día del carne, la patrona de los marineros del mar y de las pescaderas también, ¿no? De todos, de todos, del mar. Así que felicidades Bea. Felicidades Chemba. Felicidades a todos los patrones, armadores, pescadería. Y eso que bueno, estamos con el COVID ahí a saco paco, que está la cosa chunga, que nos han apretado un poquito más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, viviremos con ellos. Hasta las autoridades inglesas nos están metiendo caña. Sí, todos. Sí, todos, pero los ingleses, el presidente de ayer del Reino Unido, de los Estados Unidos del Reino Unido, dijo que por ahora no viajen a España, que no es seguro venir aquí a coger comas etílicos y tirarse desde un quinto a la piscina mientras tengamos coronavirus. Nada de balcón, por favor. Vamos a ver lo que hay porque esto... Es una pescadería. Bueno, mira, hoy vamos a estar en modo sardina, ¿eh? ¿Tú qué dices? Sardina, hombre, con el parmín ahí... No sé si me se escucha o no. A ver, vamos a ver. Bueno, esto, aquí hay marisco. Es que no se ve, siempre grabo y luego reviso el vídeo y no se ve bien. Hay nécora, hay bogavante y hay buey, es lo que hay, sí. Tengo oscalamar de la vaquita, mira qué cosa bonita. Va grande y después un poquito más pequeño. No es pequeño, pequeño, ¿eh? Un rapante extra, rapantito chiquitín, siempre tamaño legal. Rapante ración y rapante chiquitito del sur. Eso es, gracias por la corrección, muy afortunada esta vez. Tenemos colas de rape. Vea, Tunus a la Lunga, bonito del norte. ¿Qué te has currado aquí, tía? Hay una media ventresca, una ventresca, un togote, un bonito entero, un bonito entoros, un bonito lobos, un bonito boquenaire. Ya sé que te repites y que lo has dicho muchas veces, pero recomiéndanos dónde utilizar el cogote de bonito. En el barbitaco. O hacer unas migas para una ensalada, para una ensaladilla. ¿Qué nos vamos a encontrar en el cogote a diferencia del lomo? Más jugoso. Más jugosito, ¿verdad? Vas a notar ese paladar, ¿no? Esa textura, esa sensación a humedad, ¿no? Qué pasada. Parece que estoy hablando de otra cosa, tía. Tenemos lubina de ración. Estos son lirios pescados anzuelos, uno por uno, pescado por nuestros fuertes y aguerridos marineros. Tenemos dorada de ración. Meruza, el pincho de burila, qué manto, tía. Qué brilli, brilli. Qué librea. Más ventresca por aquí. Marisco, Bea. Moluscos. Berberecho, navaja de la ría, almeza rubia, almeza chirla y perfequillones. Y percebacos, ¿no? Percebacos. Bueno, muy bien. Pedazo de cabracho otra vez, ¿eh? Repetimos, cabracho otra vez, ¿eh, Bea? Sí. Ahí es mucho éxito. ¿Qué? ¿Cómo los... ¿Te dijeron cómo lo iban a hacer la gente que se lo llevó? Pero uno es a la de lomos, otro para hacer pastel, otro para cocer y hacer con gajadita. De todos los mundos. Lomos hice yo el pedido y a mí Angelines me dijo que lo iba a hacer a la plancha. No sé después si te dijo algo a ti. No. Creo que sí, Angelines, plancha, ¿verdad? Ah, déjanos por ahí una escritura. ¿Qué? Sarguitos de 600 gramos. Merluzón, pero merluzón. Mirad, ¿eh? Ya que puedo presumir, presumo, ¿eh? Mirad qué aspecto más guay. Bacalao. Entero. Oye, vea, que viene una clienta y nos dice... Es que se me hace mucho el bacalao. ¿Qué le decimos? Lomos. Pues se hace mucho. Se hace mucho. Ah, en los... Demasiada cantidad. En lomitos de ración, en rodazas... Ah, es que la piel no me gusta. Pues se quita la piel. No te preocupes, mujer. Cómo la pelas, es verdad, ¿eh? Tenemos surelo gordo, pero gordo para esa brasa del Día del Carmen. ¡Hala, no se ve, tía! Saca, tienes que sacarlo, ¿eh? Luego lo cambiamos de sitio, sí. Tenemos... Vea, que estamos en el Carmen. Para mí el Carmen es más importante la brasa... En el Carmen es más importante la brasa que en San Juan. Vámonos a la brasa, ¿eh? ¿Qué te parece? Surelos. Tenemos un surelo gordísimo. Para sartén. De 600, 800, por ahí tenemos piedras. Y, como no, la plata del mar. No hay nada más brillante, ni nada tan admirable como las sardinas del verano, ¿eh? Así que ya sabéis, haceros vuestro Día del Carmen con sardinas. Y luego, que no tenemos dónde hacer la brasa, pues nos ponemos una fritada con una buena ensalada al lado. De Shouba y de nuestro magnífico Chinchito. Y como primero, antes de entrar en todas estas cosas, nos meteríamos unos mejillones entre pecho y espalda que vais a flipar, ¿o no? Unos supermejillones. Y solo me queda decirte, Bea, que esta gente se va... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!